¡Suscríbete! Los defensores eliminaron a los atacantes. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. ¡Suscríbete! ¡Pared reforzada! ¡Pared protegida! Ahora te hacen diez recuidos. Y allá vamos, quitarás atrás. ¡Suscríbete! Será detectado si permanece en el barco. ¡Le han detectado! Ha entrado en una zona bajo control enemigo. ¡Abandónela! ¡Le han descubierto! ¡Retírese! ¡Reponiendo! ¡C4! ¡Listo! ¡Queda un enemigo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Defensores neutralizados, vencen los atacantes Hostil localizado Colocando C4 Colocando C4 Colocando C4 Agradecen la amenaza. Ven en el contenedor. Queda uno de los defensores. ¡Decargando! ¡Decargando! Ha entrado en una zona bajo control enemigo. ¡Abandónela! Queda el último agente aliado en pie. Si se queda en esta zona, necesitará el enemigo. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Inserción en 10 segundos. Inserción en 5 segundos. Rehena la vista. ¡Activamos, señor! ¿Estás conmigo? El número baja a cero. Reponiendo cargador. Reponiendo cargador. Solo está vivo uno de los atacantes. Queda un enemigo. ¡Sensor de latido armado! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!